Aquí llegó tu tiburón, yo quiero pelear y fumarme un barco. De decir a algunos que ellos no respaldan porque ellos tienen preocupación por la transparencia en la ejecución de los fondos. Hombre, ahí están todos y todos los mecanismos. Y es que acaso ustedes creen que los organismos internacionales andan con un saco de reales en el hombro o con una batalla de reales en la cabeza a ver quién quiere reales, quién quiere reales, el que quiera reales aquí regalo. Cuando un organismo de este tipo te aprueba un financiamiento, cuando se aprueba un préstamo, no se aprueba para que el gobierno haga lo que le venga bien en gana. Y no es cierto que le van a dar el moño de reales aquí, hacer lo que bien te venga en gana y ejecutarlo como mejor te venga en gana. Eso no es cierto, eso es quererle ver la cara de tonto a quienes no somos tontos, que es el pueblo nicaragüense. Es más, gente que pulula en el espectro político nacional, en la oposición, también se ha hecho eco de esa preocupación de la supuesta ejecución con transparencia de los fondos públicos. Y es por eso que han levantado su pata, porque no tienen pies, y han ido a pedir de que se le nieguen recursos al pueblo nicaragüense para seguir combatiendo pobreza y pobreza extrema, con el argumento de que no hay transparencia. Miren qué cosa más extraordinaria. Y volvemos a la mentira, que es un animalito de patas cortas. No corrieron mucho. Y ahí les salió pelando la cara una señora que no conozco, pero que vive en Miami, de Sweetwater. Ahí en Miami hay una señora ahí que está vinculada con la USAID o no sé qué, que les salió diciendo que son una manada de ladrones que se robaron 19 millones de dólares que el gobierno norteamericano a través del USAID les entregó a este grupo de delincuentes para desestabilizar el país. Y se robaron los reales, dice ella. No me sorprendería. Y son esos los que ahora vienen aquí a decir que tienen preocupación porque el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional puede actuar con opacidades, con poca transparencia en la ejecución de recursos públicos de la comunidad internacional. Que me diga un organismo internacional, reto públicamente a un organismo internacional o a un país, a un pueblo que ha apoyado al Estado de la República de Nicaragua y al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que me diga, uno, si han encontrado algún acto de corrupción señalable al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con la ejecución de los recursos públicos de la comunidad internacional. Uno, sin embargo, estos señores acaban de ser sindicados por esta mujer que dice que se robaron 19 millones de dólares y que dice que los gringos los van a perseguir a través de su justicia común. No sé qué van a hacer. Pero en este caso particular, lo que sí debe de tenernos contentos es de que seguimos movilizando recursos fiscales internos y recursos de la comunidad internacional para seguir reduciendo pobreza y pobreza extrema en nuestro país independientemente de las agresiones de las cuales hemos sido efectivamente objeto. Porque es una realidad que hemos sido objeto de agresiones tanto internas como de potencias extranjeras. sin embargo, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional como una institución política seria, responsable, transparente y con una moral sin rodillas continúa indeclinable reduciendo la pobreza y la pobreza extrema y mientras tengamos la bendición de Dios y el respaldo del pueblo de Nicaragua vamos a continuar reduciendo pobreza y pobreza extrema le duela a quien le duela y le arda a quien le arda